De Mostazas a Llamada Piura, Palenco Torteño, Intervicente y Germán Gapapasca Tan malo, tan malo tu corazón, que se ha burlado de mi amor Tan malo, tan malo tu corazón, que se ha burlado de mi amor A un cariño verdadero, no se le paga como mal A un cariño verdadero, no se le paga como mal Mejor prefiero estar muy solo, que estar mal acompañado Mejor prefiero estar muy solo, que estar mal acompañado Yo ya no quiero enamorarme, porque el amor me trato mal Yo ya no quiero enamorarme, porque el amor me trato mal Ay, qué rato que vuelves pelo, que me ha pagado todo mal Ay, qué rato que vuelves pelo, que me ha pagado todo mal Yo ya no quiero enamorarme, porque el amor me trato mal Yo ya no quiero enamorarme, porque el amor me trato mal Tan malo, tan malo tu corazón, que se ha burlado de mi amor Tan malo, tan malo tu corazón, que se ha burlado de mi amor Maquillate a la moda, con maquillaje y accesorios Leili, en Lima, Perú Tan malo, tan malo tu corazón, que se ha burlado de mi amor Tan malo, tan malo tu corazón, que se ha burlado de mi amor A un cariño verdadero, no se le paga todo mal A un cariño verdadero, no se le paga todo mal Mejor prefiero estar muy solo, que estar mal acompañado Mejor prefiero estar muy solo, que estar mal acompañado Yo ya no quiero enamorarme, porque el amor me trato mal Yo ya no quiero enamorarme, porque el amor me trato mal Yo ya no quiero enamorarme, porque el amor me trato mal Yo ya no quiero enamorarme, porque el amor me trato mal Tan malo, tan malo tu corazón, que se ha burlado de mi amor Tan malo, tan malo tu corazón, que se ha burlado de mi amor Tan malo, tan malo tu corazón, que se ha burlado de mi amor ¿Dónde nacen los éxitos? MF Record ¡Jura!